¡Tú! Defiende esta sala. Hay algo grande ahí fuera. ¡El que llega por esa puerta no viene a vender seguros! ¡Prepárense, Kilo! Negro 4 había intentado proteger la armadura original de Nassar Embry. Cualquier cosa por la que los Gears estuvieran dispuestos a morir parecía atraer a las larvas. Me preguntaba cómo es que esta era nuestra misión. ¡Prepárense! ¡Vamos! ¡Tú! ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Te levanta la sesión! ¡El que llega por esa puerta no viene a vender seguros! ¡Prepárense, Kilo! Hoy he aprendido algo, Coronel. Si brilla y parece importante, las larvas querrán destruirlo. Quizá debamos montar más exposiciones de la armadura de Nassar Embry. Serían señuelos fantásticos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya está! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Net & Dis мі! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Tú ya estás muerto! ¡Qué buen favor te hice, lo siento! ¡Aún no terminamos! ¡Tenemos un par! ¡Un estimulante! ¡Tenemos un enemigo! ¡Muere, maté el usuario! ¡Y así cae! ¡El enemigo está ahí afuera! ¡No aquí! ¡Seguro que esto no acaba todavía! ¡Tomen lo que puedan! ¡Tenemos un enemigo de luna! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Sí! ¡Viva! 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 Busquen armas por si siguen llegando. Gracias por ver el video. 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 Esperen. ¿Oyeron eso? ¡No! ¡No quiero bichos! ¡Ponte detrás! ¡Son más vulnerables! ¡Muévenme! ¡A mí me gusta luchar! ¡Listo! ¡Walkala! ¡Qué desagradable! ¡Algo me dice que deberíamos acabar con todos esos huevos! ¡Listo! ¡Qué desagradable! ¡Asqueroso! ¡Gracias! ¡Gracias!